buenas tardes una vez más aquí en café con quijote y nada hoy tenemos una invitada cuanto menos curiosa vale porque nos va a explicar hoy un poquito a qué se dedica y demás y nada buenas tardes choche qué tal buenas tardes pues muy bien aquí muchas gracias por atenderme aquí al canal y que nos cuentes un poquito de nada vale pues nada como mi gran primera sí mi gran primera gran pregunta que hago yo a todos mis invitados es quién es choche con de antes antes de ahora de dónde viene sobre todo es una pregunta muy amplia porque cada uno es como muy profundo claro claro ahí vamos vamos a la chicha y directamente pues a ver quién soy no a quién considero que soy yo efectivamente pues pues no me considero más que pues una chica o mujer o también porque no decirlo pues muy normal risueña divertida que me gusta lo que amo e intento disfrutar cada día con ello es que no te sé describir más profundamente que eso hombre a ver a ver tú ahora mismo a qué te dedicas actualmente vale claro eso esa es otra cosa que te dedicas claro primero a lo que te dedicas y cómo de dónde vienes para lo que eres ahora tienes tu canal de youtube tu comunidad en instagram tus clases entonces cuéntanos quién es choche con de y de dónde viene vale pues a ver lo que me dedico ahora y quién soy yo ahora mismo pues básicamente soy entrenadora personal profesora de pilates amante del deporte del ejercicio y de pasarlo bien haciéndolo vale no sólo de hacer ejercicio por hacer y porque salud sino que a la vez pasártelo bien y esto viene de ellos ellos siempre me he querido de dedicar a algo físico siempre he tenido claro desde bien pequeña cuando vi que en el colegio había un profesor que hacía educación física siempre he tenido claro que quería en principio en un principio ser profesora de educación física siempre o sea mucha gente que no tiene claro lo que quiere estudiar ellos en este caso sí que lo tenía claro y era inés porque entre otras cosas pues yo cuando era pequeñita era gimnasta vale entonces venía ya del mundo en el que yo hacía gimnasia cada tarde entrenaba cada tarde deportiva competía deportiva rítmica rítmica vale rítmica y desde pequeñita pues entrenaba muchas horas y competía a nivel federado desde pequeñita hasta bastante mayor hasta que tuve unos 21 años para ser gimnasia rítmica es bastante competía a nivel federado nivel campeonatos de españa etc y eso tuve un muy buen profesor de educación física en aquella época era difícil tenerlos que me gustaba mucho cómo lo hacía él me dijo que él había estudiado inés y yo dije pues yo quiero estudiar lo mismo que estudió pues mi profesor que se llamaba juan carlos que el canario súper majo de las pocas personas profes de educación física de la época yo te digo que es súper bien y nada básicamente al final estudié inés después de inés estudié danza porque también soy bailarina dentro de todo mi bagaje tengo que poner también que soy bailarina de danza contemporánea aunque mi dinero lo gano haciendo entrenamientos pilates animal flow también y nada básicamente yo sabía que no quería pasar mi vida sentada en una oficina eso lo tenía muy claro y al final posee un poquito hasta donde estoy ahora bueno ya 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 hemos sacado bastantes cosas sí sí al gimnasta bailarina entrenadora y net hemos pasado de soy una persona normal ha hecho muchas cosas entonces yo soy profesor de educación física también mira pero yo pero yo no yo no cabe yo no cabe inés porque me lesioné las rodillas y demás y no lo acabé en tres sitios magisterio la educación física y demás entonces bueno algo me me resulta curioso que lo tuvieras tan claro y demás porque es algo de vocacional no sí que teniéndolo tan claro yo no estoy en ningún colegio por eso me refiero porque al final entre unas cosas y otras la verdad es que las primeras prácticas que hice en inés dando clases en un cole no resultaron lo que lo que tú creías esperaba sabes entonces la verdad que lidiar con tantos adolescentes en aquel momento en el que yo que tenía 20 21 años 22 pues me resultó muy complicado ahora creo que sería diferente porque al final pues ganas una madurez no pero al final decidí no hacer el máster en educación de educación que es el que se necesita ahora para ser profesora lo que era el cap sí ahora es un máster sí luego pasó a ser el máster entonces decidí no hacerlo irme porque descubrí la danza contemporánea me formé en danza contemporánea y ahí empecé otro camino paralelo y donde algún día el máster por eso bueno donde te donde te formaste en danza pues en danza me formé en una escuela que se llama área que es en barcelona vaya a maria espada 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 danza y movimiento vale la escuela pero es un máster o algo es formación en qué consiste es una formación privada vale una formación privada de danza viene a ser como sabes que hay unos estudios aunque sí que son oficiales que se hacen en el instituto de teatro aquí en barcelona y entonces están los estudios de teatro y de danza vale son oficiales digamos hoy ya tenía una edad entre comillas mayor como para entrar a un poquito ahí y me dijeron que esta escuela privada estaba muy bien que de hecho está para mí sigue siendo genial la recuerdo con mucho amor mucho cariño sí y nada fueron dos años muy intensos de clases de bailar mucho de moverte de trabajar a la vez que estudiaba danza con lo cual era porque me los pagaba yo los estudios de danza y yo trabajaba como no había acabado un inef me quedaron un par de asignaturas ahí sueltas lo que hacía era trabajar en el cine o sea no en el cine como actriz que parece súper bueno vendía entradas y palomitas a vale para que trabajaba en el cine no parece que era actriz pero no vale vale o sea que me encanta a mí también necesitaba pasta básicamente y tenía que encontrar un trabajo para poder pagarme eso la formación de danza que quería hacer entonces entre el viernes sábado y domingo y el miércoles que era el día del espectador trabajaba por la tarde noche en el cine claro los días que viene más gente trabaja allí y por las mañanas tenía la formación de danza vale entonces iba muy a full con todo eso y la formación de danza te dio pie a ser profesional llegaste a ser profesional o no hoy aportó o ya por tu edad era muy complicado no así que yo considero que aún hoy soy profesional de la danza si alguien me contrata para bailar pues yo cobro por ello y bailo por ello también estuve en algunas compañías así más chiquititas pero súper bien y digamos que ser bailarina profesional dentro de de aquí de españa es muy complicado siempre tienes que compaginar con algún otro trabajo no te permite vivir de ellos algo que tengas alguna cosa o sea nivel muy pocos no incluso no es que tengas que tener un súper nivel muy top al final es encontrar tu hueco y tu espacio y y poder vivir de ello incluso bailarines que conozco hoy día que que están en compañías se que tienen que dar clases aparte porque no les llega vale simplemente no es una cuestión de las compañías que hay sino es una cuestión de que la situación de un bailarín es muy precaria es muy difícil vivir de la danza solo bailando entonces casi siempre tienes que estar dando clases pero bueno yo por suerte aquí sí que hice audiciones castings todo esto alguna cosita me cogieron pero pequeñita al final es hacer algo pequeño eso pasa y es otra cosa o haces tu propia cosa yo tengo mi propio solo de danza contemporánea que ya lo he movido varias veces en algún festival hito pues te pagan por ello haces una factura y a otra cosa entonces pero necesitas en general trabajar de otras cosas y al menos aquí en españa es claro vale eso es claro y es es un mundo muy sacrificado porque claro tú además venía de la gimnasia artística que muy sacrificada no entiendo rítmica bueno eso perdón las dos las dos lo son es muy duro el entrenamiento de más y tal no son demasiadas horas pues no sé si al final si no llegas lo que dices tú no llegas a una edad que si no ha llegado ya eres te consideran mayor no a lo mejor con 17 años 18 ya eres muy mayor para la danza no no para la gimnasia igual si empiezas a esa edad sí pero para la danza si ya llevas un bagaje previo si o sea digamos que es una buena edad como para empezar a buscar y a moverte por compañías incluso un poco más en danza contemporánea las edades son más altas no puedes tener veintipocos o veinticinco incluso algo más y hacer castings y que te cojan en la compañía de danza contemporánea o sea no creo que en algunas y en otras no se fija tanto en eso sino como tu baila en danza contemporánea hablo de ballet y todo eso ya no me meto porque no entiendo tanto creo que las edades son más jóvenes claro digo ahí de momento no has hecho nada pero igual tampoco no algún día yo hago ballet como o hacía porque ya no hago tanto vale más como entrenamiento y como base que otra cosa vale y bueno entonces haces la danza y luego entonces compañías y demás y luego qué hace porque si tienes un tienes un estudio no tienes bueno no yo no tengo un estudio mira por ejemplo aquí donde estoy es donde doy clases no es de paranoia estudio y que es donde doy muchas clases presenciales de pilates de danza contemporánea también doy clases sí y luego pues yo también por mi cuenta pues hago entrenamientos personales a domicilio o en exteriores pilates online vale entonces digamos que no es que yo tenga ningún estudio ningún espacio vale estoy aquí como profesora en paranoia estudio y luego por mi cuenta pues pues eso hago otras cosas claro no vamos ahora hablaremos ahora hablaremos de por tu cuenta porque supongo que a raíz del del kobe no y que estuvo la pandemia supongo que empezaste a hacer clases online uno sí exacto sea lo que pasó es que bueno aparte que cerrando un poco el tema de danza yo me di cuenta de que de eso no podía vivir yo sigo bailando por mi cuenta vale puede hacer alguna audición y tal pero no es mi objetivo ya vivir de eso y ya cuando una vez lo asumes pues eres feliz porque además me gusta mucho lo que hago las clases de danza de pilates todo esto y tengo mucha suerte de que hice inés con lo cual pues tengo una vía súper amplia entonces qué pasó yo estaba ya dando clases de pilates aquí con unos grupos súper bien formados de danza la contemporánea viene pandemia no y pues pasa lo que he pasado en muchas escuelas que tienen que cerrar y como alternativa pues empiezas a ofrecer pues vídeos online clases online entonces yo lo que decidí hacer en un primer momento ya no sólo para que mis alumnos pudieran seguir haciendo clase desde sus casas sino para que todas hasta que quisieran se pudieran contar conmigo pues me conectaba un directo de instagram de lunes a viernes todas las tardes si no recuerdo mal era a las 6 la clase si no recuerdo mal de 6 a 7 y entonces ponía el directo hacia la clase y se conectaba un montón de gente de repente pues esas primeras semanas se comentó se conectaron pues no sé eran como 300 personas o sea muchísimas para para mí en aquel momento pues pues tenía como unos mil seguidores o algo así y de repente pues empezó a multiplicar a veces por el hecho de que esta chica hace directos con el tate síguela entonces yo seguía haciendo mis directos y luego lo que empecé a hacer fue grabar esos directos y empezar a subirlos también a youtube vale que ahí fue donde creaste el canal y más y cómo cómo fue el paso de lo físico a lo digital a lo mejor sin tener información o sin tener ni idea de decir ostras y hará esto porque esto es un mundo totalmente el tema canal instagram y demás y de repente pasar de poner una foto tuya entrenando o haciendo un paso a dar clases ahí como fue ese paso de decir estoy preparada no estoy no tengo ni idea de lo que hago venga me lanzó y pues simplemente como que se tomé la decisión la decisión ya tenía mi canal de instagram lo manejábamos o menos bien sin subir muchas cosas sólo subía cosas de danza sobre todo si te vas a abajo lo típico que vas haciendo que abajo del todo de un canal bueno de mi perfil de instagram puedes ver que sólo son cosas de danza en un principio y alguna que otra foto haciendo pues tonterías vale entonces empiezo a subir contenido más relacionado con lo que yo ya estaba haciendo pilates sobre todo y los directos que los dejaba grabados y ya recuerdo el primer directo estaba nerviosísima estaba súper nerviosa el primer día que me puse a grabar ya porque tengo tantos nervios si la gente no está aquí conmigo o sea al otro lado de la pantalla pero bueno siempre he tenido bastante morro y al final cuando te subes a un escenario pues a bailar o a lo que sea pues viene a ser un poco lo mismo no vas hablando vas diciendo la clase va diciendo lo que pasa es que a lo mejor porque no lo piensas pero si pasas de dar una clase de pilates con 10 personas 15 a de repente que te dan 400 claro que yo no las veo claro claro sí sí pero pero que en el fondo yo creo que a lo mejor te pasa decir ostras estoy nerviosa porque no los veo y a lo mejor hay que 300 400 personas que ves ahí madre de dios que estoy llenando aquí lo que nunca no igual es un teatrito chiquitín esto no claro pero yo que sé yo iba hablando iba haciendo la clase como si la estuviera dando para personas que ya me conocen y de hecho a veces veía los comentarios de esas propias personas y estaba bien y a la gente le gustaba sabes así que y con respecto al youtube yo ya tenía un canal hecho con que iba subiendo pues eso dos vídeos de danza lo típico a veces te pedían para audiciones un vídeo bailando no sé qué pues lo subía a youtube a lo mejor en oculto o en público también para que luego lo pudiera ver la gente tenía nada yo que esté 200 personas ahí en ese canal y claro como ya estaba abierto pues subí subía los vídeos a ese canal que yo ya tenía vale y así y bueno y como y como te dio por monetizar el canal de youtube porque claro ahora creo que tienes ahí como una suscripción no o algo sólo para miembros y demás como una canción cómo funciona eso porque fíjate eso yo no no lo había visto no lo había explorado está mirando un poco tu canal y he visto que como que tienes ahí una para miembros y más pero está como oculto no o cerrado pero como 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 monetizar eso vale primero hay cuando empiezas con el canal de youtube primero lo que pasa es que tienes que llegar a para empezar a monetizar con anuncios que es lo primero que haces para monetizar pues tienes que llegar a mil seis mil suscriptores y no sé cuántas y no sé cuántas mil cuatro mil horas de visualización cuatro mil horas horas de visualizaciones si no me equivoco si ahora lo digo de memoria y entonces empiezas a poder poner anuncios y me di cuenta de que de repente empezaba a subir bastante rápido de suscriptores porque es sobre todo uno de los vídeos no sé realmente porque si se está como se hizo viral y aún de hecho sigue generando muchas visitas muchas visualizaciones que es uno que tengo de cardiopilates de hace un par de años o así si un par o tres incluso entonces te tiene como más de doscientas mil visualizaciones los otros pues van teniendo ya algunos veinte mil más o menos vale va bastante bien entonces por ahí empieza a haber como una media de de unos ochocientos que voy subiendo ochocientos suscriptores más o menos al mes porque youtube te va dando una media pues mira chino chano voy haciendo y yo voy más o menos cada mes depende de la época si tengo más o menos trabajo cada mes voy subiendo un vídeo público que lo sigo haciendo entonces ahora hace relativamente poco también llegué a cierto baremo por el que youtube también te da otras herramientas una de estas es miembros del canal vale vale te lo da te lo da en función de suscriptores te da como un apartado para también vale vale eso es lo que yo no lo sabía y decidió dónde ha sacado esto vale 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 exacto es como una herramienta más que te da youtube para que puedas seguir monetizando y creciendo vale entonces yo antes de utilizar miembros del canal que lo tenía y ya lo había bicheado a ver le había echado un ojo a ver cómo funcionaba pero yo tenía otra plataforma que se llamaba tribucula que ya cerró no era mía era pues una chica que abrió una plataforma online de entrenamiento vale entonces tribucula me propuso subir contenido llevándome un porcentaje y yo subía contenido ahí suscriptores que van de mi parte pues yo me llevaba un porcentaje y me iba bien pero qué pasó que como muchos que cerró porque muchas cosas así que abrieron en pandemia si no les metes mucha caña pues cierran vale porque necesitan mucho trabajo parece que no pero necesitan mucho estar ahí y publicitar y todo cerró y entonces dije bueno pues con todo este material que tengo va siendo hora de que mire todo esto de miembros del canal entonces ahí puedes generar diferentes niveles de suscripción porque al final no deja de ser una suscripción como quien paga no sé dos euros al mes por recibir un diario digital online me lo invento vale pues esto es lo mismo invento tres niveles de suscripción en el cual tú puedes obtener clases exclusivas vale que no están públicas en mi canal vale entonces básicamente es contenido extra y está y estableces niveles de suscripción de de dinero y de dificultad si dentro de cada nivel o sea me refiero tienes el nivel 1 que es el básico por decirlo así no que pongamos que tiene básico pro y premium eso tiene que ver con dinero y con nivel o esa parte alguien puede ser básico y tener nivel 3 por por decirlo así yo podría dividirlo a lo mejor por niveles pero no es algo que haga yo lo que hago es dividir por a cuanto mayor es tu aportación monetaria vale pues más recompensas recibes vale entonces en mi caso las recompensas son sobre todo clases entonces por ejemplo en el primer nivel es un nivel que yo les he puesto como llama a mi gente que empieza a decir hola caracola pues les llamo caracolas vale entonces el primer nivel se llama caracolita vale en este no hay clases pero sí que tengo tengo en cuenta la opinión para qué clases quieres que suba tienes prioridad a la hora de responder comentarios y luego pues cree unos emojis para que puedan utilizar el segundo nivel tienes una clase dos clases al mes vale dos clases extras al mes que son clases de 55 minutos una hora y en el nivel que se llama caracola y en el clases cada semana nueva cada semana cada semana y entonces si el rango de precios no pues es eso al final se trata de recompensas claro pero pero hay una pregunta tú cuando haces una clase vale para los súper caracolas una la semana la haces de nivel básico de nivel avanzado porque en el nivel medio es un nivel es un nivel que cualquier lo digo para la audiencia digo es un nivel que cualquier persona a lo mejor que ha sido un poco sedentaria podría hacer a ver si es en plan no has hecho casi nada casi nada en tu vida pues entonces igual te va a costar un poco pero lo bueno de las clases que yo suelo dar opciones dentro de la sesión para que tú puedas acogerte a ellas y plan pues me lo invento si no puedes hacer una flexión en plancha extendida pues pones las rodillas en el suelo y tal en estas opciones entonces yo siempre animo a que la gente empiece si por ejemplo no llegas a hacer diez repeticiones del ejercicio que propongo propongo pues a cinco y el próximo día igual puedes hacer seis y el siguiente igual puedes hacer así vale pero son unos es un contenido más de un nivel medio y con adaptaciones en ciertos momentos para que tú puedas elegir si quieres hacer un poco más si quieres hacer un poco más no así el ejemplo que ha dicho de la flexión que si no pueden hacerlo apoyen rodillas y demás y así bueno así va el nivel y más y qué tal y qué tal ese canal de este ves que hay aceptación que gusta porque ahora claro en pandemia estaría es lógico pero ahora la gente tiene más y del gimnasio lo sigo usando ves que la gente no tiene tiempo y prefiere verlo en su casa online porque es la gente muchas veces va al gimnasio por hacer estar en social no de ver otras personas y sin embargo hay otros que les gusta y demás pero qué tal la aceptación ves ahí a la hora de tus súper caracolas o caracol pues pues muy bien o sea a mí yo pensaba bueno a ver igual hago esto igual apunta a nadie o igual apunta a alguien o sea ahora llevo más o menos con nos diría que llevo unos tres meses creo con con esto abierto y hay como veinticinco personas suscritas eso es que ya me dice y claro lo que sea lo mejor cada cierto pues mira otra persona que se ha hecho caracolita y a lo mejor luego puede subir de nivel ha subido de nivel esta persona llevo el listado y de ahí con unas veinticinco personas pues ya me parece flipante sabes porque es gente además con la que puedo interactuar tenemos como la comunidad tiene un tengo un canal también privado en el que puedo hablar solo a las personas que son miembros del canal también puedo hablar a todos que también lo hago no dejo una cosa no quita la otra yo sigo subiendo contenido público pero también ofrezco a todas estas personas pues un tracto un poco más personalizado voy escribiendo ahora es contarme qué os apareció esta clase y así y que si perdona sigue sigue y entonces no dime bien no que la a la hora a la hora de crear contenido porque muchas veces hay gente que tiene muy le cuesta mucho crear contenido en tu caso son clases tú te programas las clases y ya reciclas todo eso contenido para usarlo en todos los sitios es decir tú coges la clase que tienes a la igual ahora tienes dentro un rato pilates esa clase ya la tienes y la subes a youtube y la recicla para otro sitio y lo vas haciendo así o te programas como o vas sobre la marcha de bueno hoy voy a hacer una de estas pues mira yo cada semana sobre todo me programó las por un lado las clases que hago presenciales porque es un nivel un poco diferente al que hago online digamos que es un poquito más un poquito más suave no mucho pero un poquito más sobre online en más cañero online presencial que eso también es otro grupo que yo tengo no tiene nada que ver con youtube un grupo de pilates online presencial con chicas que se conectan cada lunes y cada miércoles a las siete y media se conectan conmigo online y tenemos un grupo privado de whatsapp y vamos hablando y yo les planifico también clases vale esto es otra cosa más para ser para ser una chica normal no para ser lo tengo organizado organizado entonces yo cada semana pues tengo venga esta semana en clase de presencial pues voy a hacer más piezas con por ejemplo con bandas elásticas y con aro hago toda esa semana y luego el pilates online lo que hago es planificar todo el mes vale yo lo tengo planificado la planificación se los paso a mis chicas grupo online por email además añado clases extra que ya son grabaciones de las que hemos hecho en otros meses para que vuelvan a repetir la clase toda una planificación que sólo tienes que clicar el enlace y te lleva a la clase vale lo que yo hago con las clases online es grabar las las de todas y con esa clase online que es una clase súper guay súper completa grabada algunas de ellas son las que editó un poquito para quitar los trozos aburridos y son las que ofrezco a miembros del canal porque son clases súper completas vale de ese modo optimizó un poco el tiempo y las chicas que ya están en miembros del canal chicos en miembros del canal tienen una clase súper guay súper especial y las de pilates online la hacen en directo conmigo con correcciones en directo claro las que hacen pilates online conmigo pagan un poquito más porque ese servicio es en directo están conmigo con whatsapp hablamos resolución de dudas hay un feedback todo el rato vale 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 en miembros del canal como pues la clase ellas la hacen y ya está no tienen tanto feedback mío en directamente pero si quieren pueden escribir el contexto y eso también lo contestó intento siempre contestar muy rápido a los comentarios que es mucho curro si más luego más luego tus clases presenciales presenciales sí que bueno y ahora vamos al tema que a mí me gustaría hablar mucho de el animal flow de repente como descubres el animal como descubres el animal flow y cuenta cuenta un poquito a la audiencia un poquito que es el animal flow porque yo creo que es no es yo creo que es algo relativamente nuevo aquí en españa no o yo o yo por lo menos lo he descubierto hace poco es sí sí relativamente porque hay chicas y chicos que llevan mucho tiempo haciéndolo solo que creo que ahora está sonando como más ello yo descubro animal flow por por alberto que es un compañero de la universidad de hecho y pues nos reencontramos hace unos años por aquí por barcelona en un taller así muy muy chulo de movimiento así más natural y de otro tipo de entrenamiento como mucho más divertido y diferente entonces descubro que en ese taller hace un un trocito un tacet no me sale la palabra en castellano una prueba sí como dentro del taller que era dedicado a pues todo movimiento así más más natural diferente hace un trozo de animal flow entonces yo hablo con él ostras qué guay esto cómo lo has hecho dónde se hace blablabla entonces empezó a recibir pues la información de dónde se hacen los talleres y me apunto a un taller online de animal flow para ser instructora hay tres niveles ahora mismo entonces yo tengo el el l1 vale sí y ahora estoy que he hecho la formación del l2 falta presentar el examen en breve en breve son difíciles son difíciles bueno hay que hacer un flow presentarlo online son diversas cosas siempre tienes que sacar mínimo un ocho y pico no pues tienes que sacar de es que el instructor el que te evalúa es el que te va haciendo los tics en diferentes puntos y si tienes que tienes que aprobar como con todo lo que tienes que hacer para probar y así vale porque yo yo voy yo voy aquí donde estoy yo a animal flow ahora y el chico tiene el nivel 3 y te dice que es muy difícil porque piden en el nivel 3 me pedían en el nivel 3 mínimo para no sé no sé si se frega el nivel 3 o en todos pero mínimo tienes que sacar un un 8 con 7 en el nivel 3 es probable que para probar en el nivel 2 yo sé pues todas las cosas que tengo que hacer y la verdad es que no te sé decir ahora si tengo que sacar en ya te he puesto nerviosa de ostras que tengo que sacar no 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 porque yo estoy muy segura de mí misma claro claro bien oye y a ver y una cosa que te digo porque me está pasando porque es todo en inglés los movimientos que no o sea ya de por sí cuenta cuenta un poquito lo que es en animal flow porque estamos hablando pero la gente no sabe lo que es porque yo había visto vídeos en youtube en instagram y tal y va voy a hacerlo y claro llegó ahí el primer día y no tienes que levantar mano mano y pie cambiado moverte así y ya sólo eso ya te hace pensar de una manera que digo ostras que tienes que estar con un nivel de concentración exacto que es brutal o sea sólo la tontería esa de mano mano izquierda pie derecho y sólo eso que parece una chorrada claro ostras entonces que es el animal flow vale yo lo describo más así vale animal flow no deja de ser un entrenamiento funcional en el que trabajas con tu propio peso vale hay algunos movimientos que están asociados a movimientos animales pero no todos sea es decir también mezcla algunos estilos puedes ver cosas parecidas al yoga puedes ver cosas de capo y da tiene como cositas de cada cosa vale pero para mí lo interesante de animal flow es que aparte de entrenar con tu propio peso corporal todo el rato sobre manos no necesitas ningún material pies descalzos vale estás ahí conectando con tu cuerpo a tope también trabajas coordinación y trabajas una concentración brutal tú lo has dicho vale y al final no deja de ser un entrenamiento diferente a lo que estamos acostumbrados en plan venga de repeticiones ahora hago esto y todo el todo el mismo movimiento entonces para mí es algo mucho más interesante que entrenar lo típico vale es deja de ser lo típico para entrenarse en tanto en centrarte en tu cuerpo es verdad que el aprenderte los nombres cuesta un poco pero también hace trabajar la mente los nombres sí pero cuéntame cuántas cuántos animales hay porque bueno yo sólo he visto el cangrejo el mono la bestia claro y el escorpión no pienses tanto en animales como en figuras en ejercicios es decir pues este ejercicio tiene este ejercicio que tiene este otro nombre este tiene otro nombre esto al final se es es un método que se inventó pues mike que es el que inventó el animal flow es estadounidense si no lo estoy diciendo mal creo que sí entonces él inventó estos nombres y el que de que se digan todos los nombres en inglés tú puedes decir la llamada en castellano o en el idioma de la persona pero al final el nombre sí que lo estás diciendo en inglés porque porque tú te vas a que esté a londres y haces una clase de animal flow y la vas a entender aunque no sepas inglés si tú sabes los nombres ya podrás hacer la clase te vas a china y podrás hacer una clase de marzo te vas a italia y ahora es una clase de marzo te vas a donde sea y haces una clase de animal todo y la haces y la comprendes y no sé qué son sí sí y no se te no se te pasa por la cabeza traducirlo todo y hacerla ahí a nivel porque yo sé que es verdad que vale te vas a china y vas a hacer animal flow pero a lo mejor la gente no deja china y la gente dice oye pues a lo mejor me renta más animal flow en castellano que no lo sé yo te digo te doy ideas que se me acaba de ocurrir no podrías hacer animal flow en castellano porque animal flow es una marca registrada al final tú no puedes ah vale es una marca registrada vale claro tú no puedes cambiar algo que que es una marca registrada y que ya existe está bastante controlado todo esto de hecho yo no puedo poner en clases de animal flow y colocarlas en youtube no podría no se puede hacer eso sabes no no se puede que es verdad que luego ahí no no se puede o sea de hecho tú firmas un contrato en el que no puedes no lo sabía no lo sabía no tenía ni idea porque es como por ejemplo pilates no es una marca registrada tú no puedes decir yo estoy haciendo yo hago pilates ni yoga yoga tampoco es marcar listara vale pero por ejemplo no se me inventó aquagym creo que fue una tumba tumba que todo el mundo lo conoce esta marca registrada claro pero si no me formado un tumba así no es una forma de zumba no y ahí viene a vale claro así tienes el título zumba claro vale yo puedo decir no yo no hago zumba hago clase de el ritmo claro ritmo cambio el nombre claro y entonces a otra cosa pero claro animal flow tiene unos movimientos marcados y tiene todo toda una serie de cosas como hay gente que por ejemplo puede hacer entrenamiento natural y habrá algunos pasos comunes eso puede ser lo que tú no puedes hacer es enseñar animal flow tal y como es animal flow y inventarte y cambiarle todos los nombres porque es una marca registrada y de momento oye tú al tener formación de danza contemporánea y gimnasia y demás te cuesta poco imaginarte coreografías uy te has quedado congelado ahí sí espérate ahora 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 pero vuelve a repetir que te voy a tomar sí sí ahora que que al tener formación de danza contemporánea y gimnasia y demás al hacer el animal flow que si se te ocurren te notas tú que puedes hacer coreografías más fluidas o que o que no te cuesta porque cuesta pero supongo que al tener esa formación te resulta fácil a mí lo que me pasa es al creo que es al revés de lo que dices me resulta más fácil el animal flow porque he hecho danza contemporánea bueno claro claro no no a eso a eso me refiero a ver el animal flow te te resulta mucho más fácil al haber hecho danza exacto porque al final la coordinación el recordar los movimientos todo eso me resulta fácil incluso ya cuando empecé a hacer animal flow dije usted yo pensaba si este movimiento lo hago yo en danza contemporánea un montón de veces sabes entonces y como mi danza contemporánea y vuelo y de acrobacias también mezcló cositas pues resulta fácil por ahí que no quiere decir que no me acabe echa polvo también como todo pero sí que es cierto que me puede resultar un poco más fácil por por el hecho de haber hecho danza y nada a ver este no alguien que venga no sé de crossfit por ejemplo me invento que puede costar un poco más porque no estás acostumbrada a hilar según movimientos a ponerte en su propia posición claro y que te iba a decir yo la gente cuando empieza a probar el animal flow está claro evidentemente habrá gente que le encantará y demás pero ves que hay gente que puede frustrarse un poco que le porque lo vea muy difícil porque no es fácil es si no es coordinado lo veo o sea te puede llevar a un nivel de decir ostras que esto es muy difícil claro yo creo que ahí entra en juego también un poco el profe es decir lo la forma de enseñar que tú vayas en 300 en un grupo de iniciación pues que podáis a la par con este grupo vale entonces apoyar mucho si por ejemplo ahora el grupo que está un poco más avanzado viene alguien nuevo pues si en la primera clase ya a las personas que hacen la clase ya les va bien y todo pues intento ir un poco más tranquila vale entonces decirle mira si no te agobies con los nombres al principio si necesitas descansar descansa sobre todo las muñecas que al principio se cansan un montón entonces yo le digo no te voy a pedir no te voy a pedir de hecho ni aunque lleve tiempo voy a pedir o sea que que vayas al día es algo para disfrutar entonces siempre digo que cuando necesiten descansar un poquito que descansen yo también ya intento dar los respiros que pueden necesitar vale buscando un poquito que las personas se cansan evidentemente no es algo light pero si viene alguien nuevo e intento que no se frustre también puede ser que no le guste oye no le gusta a todo el mundo evidentemente y si tienes problemas en las rodillas pues entiendo que puede ser un poco frustrante frustrante porque hay formas de adaptar pero es verdad que al final pues carga mucho todo lo que es las muñecas y las rodillas un poco en según que posiciones entonces si yo siempre digo no puedo gustar a todo el mundo yo como profe y el animal flota un poco le puede gustar a todo el mundo es cierto que que mola y es algo nuevo y hay mucha gente que le gusta pero al final cada uno tiene que encontrar lo que le guste no está está clarísimo pues choche ya llevamos ahí casi el tiempo que hemos le habido sí sí fíjate al final al final has tenido para hablar cositas de ti para que en principio decías ostras no sé pues mira final sacas ahí cositas pues ahora es como digo yo tu momento de aunque ya has hablado un poco de ello y tal pero para recordar un poquito instagram redes etcétera sitio donde trabajas donde te pueden encontrar etcétera pues mira a ver esencial estoy en castell de celos barcelona en la escuela que se llama paranoia estudio hago pilates hago danza contemporánea y animal flow allí después tengo grupos de pilates online presencial online digamos y estos son los lunes y los miércoles a las siete y media esto básicamente es contactar conmigo a través de instagram mi instagram es choche barra jaconde ahí podéis hablar conmigo directamente y si os interesa online pues también lo podemos hacer online y luego para gente que necesita un precio más asequible pues bien miembros del canal al final es un precio súper asequible asequible el nivel que tiene más clases que es una clase de por semana son 8 con 99 si no me equivoco y tenéis una clase nueva cada semana y eso sale súper asequible aparte de las clases todas las públicas que tenéis en mi canal de youtube choche con de también tiktok choche con de también también tienes tiktok vale o sea que también tengo tiktok estás en todas las redes perfecto oye pues bueno menos en en twitch eso ya sería demasiado no pues para la vida me procura hombre claro no y además sería muchísimo pues choche muchísimas sí me reciclaba al tiktok porque no me daba sí bueno pero ahí puedes reciclar y demás pero nada que sí exacto muchísimas gracias por el rato este que hemos pasado hemos aprendido un montón hay el youtube que yo no sabía lo de esto de miembros que dependiendo de ya la gente que tienes puedes crearlo que seguro que es súper interesante y bueno el animal flow y pilates y todo o sea que muchísimas gracias sí sí pues de nada vale un placer así que nada un placer y hasta luego hasta luego chao chao chao